Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Este jueves día de la Santa Cruz, patrona de los trabajadores de la construcción, fueron premiadas las 10 mejores cruces que fueron llevadas a bendecir, las cuales debían contar con un diseño original y que fuesen llamativas. En Morelia, Michoacán, el festejo fue en grande. José Izquierdo obtuvo el primer lugar, quien elaboró una cruz de madera antigua y colocó varias cucharas para mezcla sobre ella. Pues ahí poco a poco, con una chazuela, pues a rebajarle para darle la forma y ya luego, pues clavarle y ponerle las piezas que lleva. José Izquierdo es un joven de 27 años de edad, quien se dedicaba al oficio de la albañilería, pero a consecuencia de la diabetes que presenta, le amputaron sus dos piernas. Yo era chalán y a la vez, pues también le agarraba de maestro, pues ya tenía bastante tiempo también en la albañilería. En vacaciones, desde los 8 años empecé a irme a trabajar con mi papá. El padre de José Izquierdo lleva 35 años en este oficio, que es la única fuente de donde se sostiene la familia, pero gracias a su empeño y a su pasión por lo que hace, todo es suficiente. Pues es un trabajo bonito, sabiéndolo, bueno, trabajando con ganas y con empeño, es lo más precioso que se pueda ver. El tercer lugar lo ganó la madre de José, con una cruz elaborada a base de varillas para la construcción y que en la parte superior lucía una corona de espinas. Ella dijo sentirse feliz por el reconocimiento, pero más de sus hijos y de su esposo, a quien admira. Estoy orgullosa de él porque siempre ha sido alguien que no, que le gusta avanzar, no sé, me gusta, pues muy inquieto, bastante creativo. Los creadores de las 10 cruces que resultaron ganadoras entre cientos y cientos que fueron llevadas a bendecir al Santuario de Guadalupe, recibieron electrodomésticos y mochilas como un reconocimiento a su creatividad. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.